Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí desde Cuaraí Solar. Hoy lo que vamos a hacer es actualizar la forma de extraer los datos de la página de la NASA y a la vez les vamos a dar una herramienta que les facilite el cálculo del ángulo óptimo de los paneles solares para tener mayor rendimiento. Sirve para el hemisferio norte, el hemisferio sur, vamos a tomar un ejemplo del hemisferio sur, pero obviamente con orientación distinta, sirve para cualquier lugar del planeta. Espero les guste este video, lo hicimos porque varias personas nos dijeron que ya no funcionaba la forma de búsqueda de los videos anteriores, así que arrancamos. Bien, ingresando a la página de la NASA, vamos al acceso de los datos, aceptamos, este es el cuadro de configuración, hay algunos cambios, vamos a ver cuáles son, y bueno, inicialmente vamos a elegir, por ejemplo, ya que tenemos muchos seguidores de allí, vamos a elegir Santiago de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cliqueamos aquí, como para marcar un punto, marcamos el punto en el mapa, esto es igual que antes, en el punto número 2 hay que elegir Climatología, en el punto número 1 por default ya viene Energías Renovables, y aquí elegimos que nos exporte los datos a un archivo CSV, que luego vamos a enseñar cómo manejarlo. Aquí están los parámetros para paneles solares inclinados, y el anteúltimo punto es la irradiación solar. Hacemos clic ahí, y ya estaría todo configurado, le damos Submit, Enviar, y nos bajamos el archivo CSV, que está aquí. Lo vamos a abrir, pero en realidad no lo vamos a usar de modo directo. Lo que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo, y vamos a ir a Datos, y vamos a importar datos de un archivo de texto, o CSV. Nos vamos al archivo que acabamos de descargar, que es este, está en Descargas en mi caso, y este archivo así nos presenta cómo va a quedar. Entonces, le damos Transformar Datos, nos muestra cómo queda, podemos cerrar y cargar. Aquí nos carga todos los datos. El archivo CSV no es utilizable de modo directo, porque son todos los datos separados por coma, y de este modo lo convertimos a un formato mucho más amigable. En nuestro caso, que usamos la coma decimal en lugar del punto decimal, lo que debemos hacer es hacer clic en toda la hoja, y nos vamos a Inicio, Reemplazar, y vamos a reemplazar todos los puntos por comas. Reemplazamos todos, cerramos, y lo que hacemos ahora, es, lo primero, vamos a copiar la latitud, Control-C, y nos vamos a ir a la herramienta, si se fijan acá, es donde está abierto el archivo, CSV, fíjense que los datos, están todos en una casilla, todos corridos, y separados por coma, es muy difícil de utilizar, entonces, este ya lo cerramos, y aquí tenemos, la herramienta que les vamos a dejar, la pueden descargar desde nuestra página, que también le vamos a dejar el enlace. Entonces, pego acá, la latitud, vamos a pegar la longitud también, y ahora, aquí, en todas las casillas blancas, vamos a pegar, todos los datos, de irradiación solar, mes a mes, que tenemos aquí, desde enero, hasta diciembre, y hasta, lo que dice, que sería el ángulo, digamos, la irradiación óptima, ¿sí? Entonces, copiamos, aquí lo que hacemos es, en vez de pegar directamente, vamos a pegar, valores, así no, le cambia el formato, a la planilla, ya se cargaba, se cargaron todos los valores, y se cargaron, todas las celdas, con fórmulas, ¿qué es lo que vemos acá? Por ejemplo, el promedio anual, óptimo, son 6,09, y, nosotros, en este cuadro, de aquí abajo, vamos a ver, que si dejamos los paneles, en una única posición, a 33 grados, ya nos dice, digamos, cuál es el ángulo, vamos a tener, una, un promedio de, 5,75, si quisiéramos, mejorarlo, lo que podemos hacer, es, ponerlo en dos posiciones, de abril a septiembre, a 48 grados, y, de octubre a marzo, en 18, fíjense que, todos estos grados, que fueron cargados, una vez que cargamos la latitud, son, 0 grados, luego, la latitud, menos 15, la latitud, la latitud, más 15, y 90 grados, y esto sería, al ángulo óptimo, que, hay que ver, en cada caso, cuál es el ángulo óptimo, la planilla está, ese dato, pero nosotros, no lo cargamos, sería, modificando, mes a mes, el ángulo, que es, digamos, mucho trabajo, pero aquí, con, cambiarlo, dos veces al año, logramos, 5,99, bastante cerca, de los 6,09, que es, lo óptimo, si, entonces, la idea, es, usar esta herramienta, rápidamente, también, podemos, priorizar el invierno, y, por ejemplo, podemos ponerlo, fíjense que aquí, es mucho más parejo, el promedio baja, pero, estamos, emparejando la curva, si, el mínimo, es 3,30, mientras que, en los demás, es mucho menor, también, se podrían poner, si el consumo, es parejo, todo el año, se podrían llegar a poner, a 48 grados, o 45, obviamente, esto es, es lo que surge, de la, de los datos de la NASA, pero se puede poner, a 45 grados, perfectamente, donde, es mucho más, parejo, todo el año, que en cualquier otro, de los ángulos, si, fíjense que acá, se llega más alto, pero, tenemos, 3,13, tenemos valores, de 7,19, que aquí, no tenemos, ningún valor de 7, pero, en invierno, todos los datos, son, más bajos, que, si lo colocáramos, a 48 grados, bueno, teníamos que hacer, este video, porque realmente, estaba desactualizado, espero que les haya gustado, no olviden, darle like, de suscribirse, de activar las notificaciones, donde YouTube, así se acuerda, de nosotros, muchísimas gracias, por vernos, y, será hasta el próximo video, de la próxima, de la próxima, de la próxima, de la próxima, ¡Suscríbete!